La noche a las 23.45, un corte repentino de energía, porque no ha sido programado, cuando personal de redes eléctricas va hacia la estación transformadora para ver qué había pasado, detecta que no solamente Villa del Rosario no tenía energía, sino también cuatro localidades, Luque, Rincón, Matorrales y Capilla del Carmen. Llamamos a la gente de EPEC, viene gente de EPEC desde San Francisco para ver qué ocurría, no detecta nada, entonces más o menos el corte, como bien decías, duró una hora, es porque tomamos energía vía Santiago Temple. Nosotros tenemos la energía que viene desde Pilar, la línea de 66.000 que llega a Villa del Rosario, y otra línea que viene de Santiago Temple. Entonces, tomamos alimentación de Santiago Temple. Después a las 3 de la mañana hubo un problema también con un equipo que casi otra hora tuvimos de problemas. Todo se solucionó después de las 3 de la mañana, pero no sabíamos cuál era la falla, entonces quedó inactiva la línea Villa del Rosario Pilar. Entonces, hoy aproximadamente a las 10 y media de la mañana detectan el problema que es un cable cortado en alta tensión aproximadamente a 400 metros de la cooperativa, de la subestación que está en Jerónimo del Barco y San Juan, ya en predio del campo, cerca del campito del IVAD San José. Barrio de la Salle. Barrio de la Salle. Ahí detectan que un cable de alta tensión está cortado. Ese era el motivo de por qué EPEC no podía proveer de energía a la estación transformadora. Mientras están arreglando eso, me llaman a mi gente de EPEC de San Francisco, eran las 11 y 25, cuando me dicen que por exceso de demanda tienen que sacar varias ciudades porque no podían satisfacer la demanda de la ciudad en cuestión de energía. Entonces, sacaron Arroyito, sacaron Santiago Temple, Villa Fontana, La Para, La Puerta, Río Primero, Santa Rosa del Río Primero, y a las 11 y media de la mañana nos tocaba Villa del Rosario. Yo les digo, por favor, tuvimos un corte anoche de casi dos horas en dos cortes, si es posible que Villa del Rosario quedara fuera de este corte programado, me dicen que es imposible, que la demanda siga muy alta, iban a tener problemas de generación en Arroyito, y efectivamente 12 menos cuarto nos cortaron. Y bueno, mientras estamos haciendo esta nota, se ha restablecido recién el servicio. Recién vuelve el servicio. Bueno, justamente, vamos a hablar también de que siguen algunos cortes esporádicos, también sin información por el momento. ¿Por qué sería esto? Justamente por lo que explicabas acerca de cómo tramita EPEC el arreglo. Sí, pero esto se dio particularmente al quedar, no es que quedó fuera el servicio de la central Pilar, sino el acceso Pilar-Villa Rosario no tenía servicio. Entonces, todas estas localidades, Luque incluida, Matorral, Capilla del Carmen y Rincón, estamos siendo abastecidos de la central de Arroyito. Por supuesto que no daba abasto esa central para abastecer a todas estas localidades, por ende, tuvieron que ir sacando de a una hora por cooperativa o por pueblo. En este momento, ¿quién no tiene energía? Luque. La cooperativa de Luque, la ciudad de Luque, no tiene energía en este momento. ¿Cómo sigue esto, Gustavo? Hay que esperar entonces una solución por parte de EPEC, porque realmente ellos son los responsables de esta energía, ¿no? Ellos nos proveen la energía. Ellos nos proveen. La estación transformadora de Villa Rosario, que está en San Juan y Jerónimo del Barco, es propiedad de EPEC, y nosotros no podemos ni siquiera ingresar dentro de esa estación ni hacer ningún tipo de maniobras. Es por ende que todo depende de EPEC. Así que somos meros compradores de energía ante EPEC. El único proveedor que tenemos que se puede tener, por supuesto. Ahí estamos justamente viendo imágenes de lo que pudimos tomar esta mañana. Esto es cruzando el puente sobre calle Jerónimo del Barco. Ya contábamos justamente en un informe que realizamos, esto es solo imágenes, que hace ya desde el 2 de diciembre del año 2013 ese que está caído un poste del otro lado, que es justamente el que viene a dar energía desde Santiago Temple y que pertenece a la usina de San Francisco. De San Francisco. Muy bien. Esto es por falta de inversión y mantenimiento, que es lo que nosotros pudimos... Realmente falta de inversión. Y eso queda a las claras, expresado, en la tarifa que tiene EPEC. Y vos fijate que toda esta movida que ha salido gente asociada a escribir por Facebook y hacer consulta de por qué la energía de la COVID-19 es más cara de EPEC. Y yo te lo digo fácilmente diciendo que EPEC tiene una tarifa política, subsidiada y a pérdida. Y lo a pérdida te lo digo porque vos podés, cualquier habitante puede entrar a internet, fijarse en la página de EPEC, mirar los balances de EPEC y dan pérdida. Si una cooperativa da pérdida, la cooperativa desaparece. En el caso de EPEC da pérdida, pero el gobierno provincial asiste. Pero no tienen dinero para inversión. Nosotros tenemos la estación transformadora de Jerónimo del Barco, del año 70, y está con los mismos equipos del año 70, las mismas protecciones. Entonces deben tener ellos una tarifa que les permita tener un excedente para hacer inversión. No lo tienen. Por eso la tarifa de EPEC es más barata. No le da el dinero para hacer inversiones, para tener un buen servicio. Claro. Y con respecto a este cable, con respecto, te pregunto a tu experiencia y también, a lo que debes saber muchísimo, porque estás todo el tiempo en contacto en Covil Ross, que es justamente la que nos provee la energía. ¿Por qué se habrá dado esta caída del cable allí en esto de alta tensión? Este cable de alta tensión es muy raro que se corte, tomando en cuenta que no hubo ninguna tormenta. Ayer fue una noche pasible, tranquila. Sin embargo, creemos que ha quedado dañado sentido desde alguna tormenta, creemos nosotros que desde el doblado de hace un año... ¿Con la antigüedad puede ser también? Sí, tiene su antigüedad, data también de esos de los años 70, 66 en realidad, data esta línea de 66.000 volt, pero dura muchísimo tiempo. Pero con el mantenimiento acorde y que vos revises la línea, como hay un plan de mantenimiento, no hubiera tenido este problema. Para dejar informados a los vecinos y tranquilos también, estos cortes que estamos teniendo, ¿serán durante todo el día? ¿No tenés información certera de eso? No, es muy poca la información que nos brinda ESPE, pero creemos nosotros, hablando con gente de redes eléctricas que sabe del tema, cuando se restablezca la línea Pilar-Villa de Rosario, creo que se va a solucionar. Muy bien, Gustavo. Bien, bueno, aclarado esto, ¿algo más que quieras informar a la población? No, más que todo lo que necesiten de COVID-RO, de información, que estamos aquí de lunes a viernes de 7 a 13 horas, que venga, que van a sacarse todas las dudas. Así es, bueno, y dejamos justamente en claro que es responsabilidad del proveedor, que es EPEC. Gracias, Gustavo. Gracias. Que tengas muy buenos días. Muy bien, gracias.